Y este es el ritmo, al rechón, de la riata, o su seña, o su chuchu yoy. Hoy me voy a copiar decidido a cantar este ritmo al rechón. Quiero que baile mi gente con este ritmo, con mi sabor. Si la mujer es hermosa, demuestra y como se sabe mover, y que los hombres del mundo bailan y gozando las quieren ver. ¡Muévelo mami! Y cachetea mami, y cachetea. 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 ¡Cachetea, cachetea, 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 cachetea! ¡Qué siempre! ¡Cachetea, cachetea, 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 cachetea! Y sigue y sigue la putería Ay, es pura reata a mis compas Y arriba a las mujeres, pa' que se canse de ellas Hoy, amigo, bien finito, pa' cantar este ritmo de yo Quiero que baile mi gente con este ritmo, come y sabor Y las mujeres hermosas, te muestre como se saben mover Y que los hombres del mundo bailan, te gustan de las que eres ver Y que chatea, mami, y que chatea Y cachetea mami, y cachetea Y cachetea mami, y cachetea Y cachetea mami, y cachetea ¡Cachetea, cachetea, 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 cachetea ¡Cachetea, cachetea, 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 cachetea Y que no reviente la riata mis compas